Así que imagín Chat, ¿queréis ver cómo me crasheé al juego? ¿Sí o no? Chat, ¿queréis ver cómo me crasheé al juego? ¿Sí o no? Chat, ¿queréis ver cómo me crasheé al juego? ¿Sí o no? Chat, ¿queréis ver cómo me crasheé al juego? ¿Sí o no? Chat, ¿queréis ver cómo me crasheé al juego? ¿Sí o no? Chat, ¿queréis ver como me crashea el juego, sí o no? ¡Toma, chaval! Cállate ya Trevor Chocas me llaman Vale, va, sigamos